turistas es día lunes lunes de una rica receta acá en la cocina de turistas todos sean bienvenidos y bienvenidas a este vídeo donde vamos a hacer una receta más para deleitar nuestro paladar así que quédense por ahí y recuerden siempre apoyar este canal con un like suscribiéndose y comentando que les ha parecido el vídeo recuerden soy diego rodríguez y esto empieza aquí este día turistas vamos a hacer hígado de res lo vamos a poner con un pimiento verde cebolla morada tomate también le vamos a agregar unos ajos y por supuesto no lo vamos a dar así sino que lo vamos a hacer en fajitas ya van a ver qué rico queda así turistas algunas personas me han dicho que no les gusta el hígado de res porque hecha un tipo chukia decimos acá en el salvador ahorita les voy a dar un secreto bueno no tan secreto porque en muchos vídeos en muchas recetas he visto que así lo hacen y de verdad lo he comprobado que le quita ese como chukio muchas veces al hígado y ya van a ver que hay que ponerle para evitar ese mal olor pero ya verán quedará muy pero muy riquísimo y no es tan difícil turistas sólo ustedes le agregan leche líquida y lo dejan ahí reposar un momento y después lo lavan bien y verán que se le quita esa chukia ahorita le vamos a poner la leche para dejarlo un momento por ahí miren le ponemos la leche líquida para que se remoje y lo dejamos ahí un rato en lo que lo absorbe y luego lo lavamos bien vean turistas y para acompañar las ricas y deliciosas fajitas de hígado de res va a ser con un arrocito blanco que también aquí lo vamos a preparar acá ya tenemos el arroz lo vamos a lavar y luego lo vamos a poner en una cacerola lo vamos a hacer blanquito y en una cacerola turistas ponemos margarina y solo depositamos el arroz y luego turistas le agregamos agua al arroz esto es al gusto turistas yo le pongo sal a mi gusto no me gusta muy salado así que poca le pongo lo mediamos turistas y va a ser todo nada más se tapa y ya van a ver cuando termine cómo va a estar ya cuando se le haya invernado bien la leche aquí es donde lo lavamos muy bien yo no tengo quien me ayude a grabar pero ya se lo voy a enseñar cómo lo dejo bien lavado vaya ya con el hígado lavado donde lo tuvimos con la leche lo vamos a hacer las fajitas para que vean que queda más rico 100 fajitas esta receta así que ya lo verán cómo lo dejo y ya con el sartén previamente calentado le picamos un ajo y luego ponemos a sofreír el hígado yo lo voy sazonando con un poquito de pimienta turistas esto va a ser a su elección el sazón un toquecito de mostaza sal al gusto así lo voy a dejar y vamos a ir probando cómo va quedando de sazón conforme se vaya cociendo y en lo que se sofríe nuestro hígado ya piqué por acá el tomate le voy a poner orégano albahaca seca le vamos a poner pimiento verde y cebolla morada aquí también le puse un poquito de consomé porque sé que le va a faltar a la receta así que ya cuando esté el hígado le vamos a poner esto para que termine de coserse bueno turistas y como ya el hígado va a estar le agregamos todos los vegetales para que termine de coserse todo junto así que ahí vamos a ir viendo cómo va quedando turistas yo sé que han llegado hasta esta parte del vídeo solo les quiero recordar que apoyándome ustedes lo pueden hacer con darle un like compartir este vídeo reproducirlo las veces que ustedes quieran y dejarme en los comentarios que otra receta quieren ustedes ver en el próximo capítulo de la cocina con el turista y yo si puedo con el mayor de los gustos lo voy a complacer a ustedes porque son los mejores acá el team turista así que sigamos con la receta bueno turistas ya poco a poco nuestra receta va agarrando consistencia ya se va cociendo nosotros sacamos un pedacito de hígado para probar y rectificar sazón vamos a comenzar de sabor está riquísimo así que solo vamos a dejar que se terminen de coser los vegetales y vamos a emplatar para que ustedes vean cómo queda de delicioso estas fajitas de hígado de res y miren esto ya va estando turistas aquí pueden ver ya los vegetales que se van cociendo esto ya está tirando un olorazo que ya casi se los voy a emplatar para que vean qué rico nos ha quedado para chuparnos los dedos porque esto está de toque bueno turistas la hora cero ha llegado en la cual vamos a probar nuestra receta díganme ustedes cómo les ha parecido este vídeo comentenme qué tal cómo se han sentido gracias por estar aquí de verdad yo soy muy afortunado en estar en estas redes sociales compartiendo con todos ustedes para mí siempre 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 hacer un honor que ustedes vean todos mis vídeos y que siempre los apoyen así que sin más preámbulo vamos a probar el arrocito blanco miren yo soy amante del arroz blanco y por acá está el hígado provechito a todos los que almuerzan feliz inicio de semana gracias por haber visto mi vídeo y miren una receta más acá en la cocina del turista gracias a todos por estar ahí se les agradece muchísimo que se tomen el tiempo de ver todos mis vídeos así que sin más preámbulo también nuevamente decirles ser hasta la próxima gracias de todo corazón gracias a los que quieren mandar eso súper gracias a los vídeos de verdad que para mí nos ayudan demasiado nos pueden contactar también a través de las diferentes redes sociales estoy en tiktok y en instagram como diegorodríguez sb y por ahí también pueden ver todo el contenido que les ofrece esto será hasta la próxima nos vemos y i 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